Esta zafata del aeropuerto nos ha dicho que la acompañamos, la hemos acompañado a la sala y nos ha dicho que nos va a enseñar a sentarnos en las sillas de espera del aeropuerto para que después nos sentemos en los aviones. Y nosotros no entendemos nada, porque nos tiene que enseñar a sentarnos en el aeropuerto. Pero, uff, ahora entiendo, estas sillas son muy especiales. Hago eso y me... ¡Aaah! Hago eso y me rompo las piernas mínimas. Lo que no entiendo es cómo no se le ha roto la falda a la rubia. Mirad qué postura más rara. Pues, ¿y viene esta? ¿Apretarle más todavía? Este aeropuerto está un poquito raro. La verdad es que estos asientos del aeropuerto es la cosa más incómoda que hay. Me parece que me voy en tren. Asientos un poquito...